Hola camaradas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues se va Pedro Caixinha de Santos y en esta ocasión pues como una especie de víctima, ¿no? La realidad es que al equipo Santista que no hace mucho fue pues finalista del fútbol mexicano, se le ha caído poco a poco, paulatinamente, el fondo, ¿no? Creo que este equipo no lo apuntalaron, no lo reforzaron como deberían y ahora Caixinha pues es un poco el pagano, ¿no? De estas cosas que pasan en el fútbol mexicano, en donde para darle una respuesta a la afición pues vas sobre la cabeza del entrenador. Difícil comprender por qué salió Guillermo Almada, ya sabemos que era un cuate que de pronto podía desgastar más rápido de lo normal, las relaciones institucionales e incluso con el propio plantel, pero vean dónde está Almada con el Pachuca y ahora pues Caixinha deja la dirección técnica de Santos para ver si reacciona en quién sabe con quién, porque en realidad este plantel, repito, aunque tiene momentos importantes con una combatividad, con una lucidez muy interesante, por ejemplo, el mudo jugaba muy bien e incluso le alcanzó para ser contemplado en convocatorias nacionales, pues era un plantel que estaba realmente topando en sus máximos futbolísticos, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a ver quién llega, ¿no? Yo he sido muy crítico con Alejandro Hidalragorri, solamente por una razón, el que mucho abarca, poco aprieta, pero sí quiero aclarar que me parece el directivo más inteligente del fútbol mexicano, más próspero, en una carrera muy cerrada con Jesús Martínez, quizá está tomando decisiones mucho más ambiciosas en la parte de expansión, es un técnico que siempre va adelante, que deja que sus organizaciones se solidifiquen en base a una línea de mando muy clara, tiene una obra social impresionante, es hoy un directivo muy influyente en el fútbol mexicano y se molesta de pronto su círculo más cercano cuando digo que le están jalando la cobija a Santos para tapar al Atlas y la realidad es que no se trata solamente del tema de jugadores, no estoy hablando solamente del tema de Furch, sino de poner las prioridades, ¿no? Y creo que él sabe perfectamente que su origen está en la comarca lagunera, así es que no debería bajo ninguna circunstancia descuidar al equipo como está pasando, yo supongo que es por darle cierta prioridad también al Atlas y por ver lo del Zaragoza, repito, esto no es personal, me parece el técnico más inteligente con mejor visión en este momento del fútbol mexicano, joven, un cuate muy inteligente, con estructura, pero en este sentido, pues hombre, que haga un mea culpa y que revise si está descuidando a Santos, que no debería, porque de allí surge todo este proyecto para darle realmente importancia a su visión como empresario en el negocio del fútbol, que no se le olvide de dónde viene, simplemente sería una reflexión, a lo mejor me dice, no tienes ni idea, estás loco, simplemente hoy la cosa se me descompensó, pero en mi observación como periodista, creo que antes Santos estaba un poco más potente, siempre ha sido un equipo que vende y que de inmediato hay una segunda capa que provee, pues si no la misma calidad, sí algo parecido, y esta vez veo al equipo de Santos un poco descompensado, ¿ustedes qué piensan? Cambio y fuera.